Amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo aquí sobre el punto de Valdivieso e Independencia, en donde las personas han venido corriendo, saliéndose del Zócalo Capitalino, luego de que informan que están balaseando esta información. Nosotros estamos dirigiéndonos directamente hacia el Zócalo. Es que un grupo de normalistas acaban de llegar en estos momentos al primer cuadro de la ciudad. En realidad, déjenme comentarles de que los normalistas salieron del Instituto Estatal de Educación Pública, al crucero donde anteriormente estaba el YEPO, con dirección al Zócalo Capitalino, y aparentemente en estos momentos ya están realizando algunos destrozos en este lugar. Vemos que en Palacio de Gobierno están arrojando ya algunos objetos. Vamos a tratar de llegar al lugar, cuidando siempre la integridad del equipo, de nosotros. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, tratar de grabar. Vemos que sí están realizando algunos destrozos. Vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda, para que usted tenga conocimiento de esta situación. Vemos cómo la gente se empieza a retirar ya de este lugar. Ya aquí los comercios en este punto están cerrando ya, estos tratando de evitar la situación. Nosotros estamos transmitiendo sobre la calle de Valdivieso. Vemos cómo ya los comercios están cerrando en estos momentos. Estamos transmitiendo en estos momentos exactamente aquí, en el Zócalo Capitalino, donde han llegado un grupo de normalistas, quienes están realizando destrozos en los comercios que se ubican a un costado del Zócalo. Esta situación pues ha provocado que en estos instantes ya algunos comercios empiecen a cerrar. Están haciendo el levantamiento de sus objetos, de las mesas, pues para evitar algún tipo de desmanes. La información que tenemos es que en estos momentos los destrozos se están realizando exactamente en Palacio de Gobierno. Y esta situación pues ha provocado que la gente se empiece a retirar de este lugar. Vemos cómo están metiendo los tubulares, las sombrías, las mesas. Ya se está cerrando este local. Pues esto con la finalidad de evitar algún acto vandálico en este lugar. Les comentamos, los normalistas salieron de las oficinas del antiguo Yepo, sobre la carretera Federal 190, con dirección a este punto donde nos ubicamos en estos instantes. Y en su paso pues han realizado diversos destrozos en los comercios. Vemos que también al fondo ya en Terranova, igual que este restaurante en donde nos ubicamos, ya están cerrando los locales. Esto para evitar algún tipo de acto vandálico, como les comentaba. Incluso hay mucha gente que ha salido ya de este lugar, ha salido corriendo. Como mencionaban de supuestos disparos, sin embargo, lo que nos informan es de que están realizando destrozos. Y este es el ruido que se está escuchando en estos momentos aquí en pleno Zócalo de la ciudad de Oaxaca. La información que nosotros les estamos llevando en estos instantes para que usted tenga conocimiento. Nos informaban también de que en su paso pues hay destrozos en algunos comercios, en algunos bancos, en algunas tiendas de comida rápida, algunas pizzerías. Y vemos que la gente pues se ha hecho, se ha retirado de este Zócalo. Incluso algunos comerciantes han levantado sus productos pues para tratar de evitar algún tipo de saqueo, algún tipo de robo. Y vemos que a un costado, los negocios que se encuentran a un costado, pues ya están levantando para, como les comentaba, evitar algún tipo de acto vandálico. Déjenme comentarles que mientras esto sucede, mientras esto está ocurriendo, pues no notamos presencia de ningún cuerpo policiaco. No hay elementos de la policía resguardando estas inmediaciones del Zócalo capitalino. Los normalistas se encuentran exactamente en estos momentos en el kiosco. Nos informan que en todo el recorrido se realizaron destrozos en bancos, en comercios, en algunas tiendas de comida rápida. Y pues también hubo agresiones otra vez más a los integrantes de los medios de comunicación. Por ese motivo también nosotros estamos transmitiendo a lo lejos, tratando de evitar ser agredidos por los normalistas, luego de que la situación en estos momentos en el Zócalo, es que sabemos ahí, las dos de ellos cortando un palo, nosotros lo que tratamos de evitar es de tener un acercamiento hacia su rostro, luego de que pues esta situación, ellos consideran que es una agresión, sin embargo, vemos que del lado de Hidalgo, a la altura de las Alamedas de esta ciudad de Oaxaca, también pues los locales que se ubican del otro lado, pues han cerrado sus negocios. Vamos a tratar de cruzarnos, a ver qué informar. Lo comentamos, nosotros estamos transmitiendo exactamente aquí, sobre la calle de Hidalgo, y el portal de Mercaderes, en el Zócalo Capitalino, tratando de evitar llegar hasta el kiosco, en donde se encuentran en estos momentos, estos jóvenes estudiantes realizando su mítin, ya después de este recorrido, que implicó también algunos destrozos, en el Zócalo de la ciudad, y algunas calles salen dañas a este Zócalo, vemos que se siguen cerrando los negocios, vemos que los comercios han preferido cerrar, bajar las cortinas, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de agresión, o cualquier tipo de acto vandálico, o algún tipo de robo, hay que recordar que los normalistas, pues también se han caracterizado, de realizar este tipo de actos, afectando a terceros, y pues también generando los robos, de algunos productos, luego de la retención, de vehículos de empresas transnacionales, a los cuales saquean, y pues este es el motivo, por el cual, los comerciantes, han cerrado sus negocios, y vamos a tratar de pasar por el otro punto, para ver que situación es la que se está presentando, vamos a hacerlo con toda precaución, para también tratar de evitar, ser agredidos, por los jóvenes estudiantes. Bueno, pues de este lado de la Alameda, también está la situación complicada, vemos que sí, realizaron destrozos, estamos llegando exactamente aquí, en donde se ubica el restaurante El Vasco, de este lado, y vemos que realizaron, tiraron los productos, tiraron los inmuebles, que se ubican en este lugar, que se ubican en este lugar, y también realizaron destrozos, a los restaurantes y comercios, que se ubican por este punto, de El Zócalo, capitalino, vemos que están, en estos momentos, realizando, los trabajos de limpieza, vemos que quebraron, los televisores, que se ubicaban en este lugar, vemos como lo destrozaron, completamente, comensales, y molestantes. Vemos que esto fue, el saldo del paso, de los normalistas, hace unos momentos, aquí sobre el Zócalo, capitalino, hace llegada al Zócalo, capitalino, vemos los destrozos, que se han generado, derivado, a esta situación, generada por estos jóvenes, estudiantes, quienes como les informaba, partieron de la, del antiguo, del crucero del Yepo, de las antiguas oficinas del Yepo, vemos aquí, como dejaron las mesas, vamos a pasarnos, al otro punto, para que usted también vea, la situación, de como quedaron, estos negocios, que se ubican, a un costado, del Zócalo capitalino, vemos que, en este punto, pues también, prácticamente, tiraron, todas las mesas, que se ubican, en este lugar, en el bar jardín, esta, esta situación, vemos como también, tiraron, las macetas, que se encontraban, en este lugar, y pues la situación, amigos y amigas, de las redes sociales, es lamentable, esta situación, que se vive, en Oaxaca, con los normalistas, quienes realizan, este tipo de actos, sin que ninguna autoridad, haga nada, para, oaxaca, 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 Pues amigos, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos en el Zócalo Les reiteramos, son normalistas quienes realizaron actos vandálicos Estos actos vandálicos, vemos aquí como quedaron la televisión de este lugar, del bar Jardín También las instalaciones, vemos los destrozos que se generaron, afortunadamente lograron cerrar Sin embargo en la parte de afuera vemos como tiraron todos los muebles Donde llegan las personas a disfrutar de sus alimentos Sin embargo pues esta situación también es lamentable y las autoridades también deben de tomar cartas en el asunto No deben de ser omisos ante este tipo de situaciones Luego de que ya se está afectando a terceras personas Y sobre todo negocios que de cierta forma también invierten sus recursos Para poder llevar todos los días alimentos a los turistas que llegan a esta ciudad de Oaxaca Vemos como quedó también el otro televisor Sin duda esta situación pues es, significa recursos perdidos para los empresarios restauranteros Y se tiene que tomar cartas en el asunto, no se debe de permitir este tipo de situaciones No, no se debe de permitir este tipo de situaciones Vemos la situación amigos y amigas, ya los trabajadores están realizando el levantamiento correspondiente En la parte de estos objetos de estas mesas Vemos como también golpearon la parte de las lámparas Realizaron estos destrozos y sin duda como les comentaba esto significa pérdidas Para las personas, para todos aquellos que invierten en un negocio en este zócalo Y desafortunadamente mientras eso está ocurriendo a un costado Del otro lado en la parte central del zócalo capitalino Los normalistas como si nada están realizando su mitin Falta el apoyo de las autoridades, falta que el gobierno del estado también tome cartas en el asunto Y también ya aplique la ley en contra de estos pseudoestudiantes Luego de que no se debe de permitir este tipo de hechos No es justo, no es justo que por una situación de este tipo Pues se vean afectados personas, terceras personas Y el día de hoy pues se está ocurriendo para los restauranteros de esta ciudad de Oaxaca Vamos a tratar de movernos Y el día de hoy pues se puede ver Vemos que los encargados de estos restaurantes, el Bar Jardín, en donde nos ubicamos en estos momentos, y el asador vasco, pues están realizando los levantamientos. Vemos aquí cómo dejaron este acceso, generando destrozos, incluso al interior se logra apreciar algunas de las maderas que fueron retiradas o golpeadas. La televisión completamente destrozada, les comentaba yo de las lámparas, por aquí vemos una lámpara que tiraron. Y pues desafortunadamente amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales, esta es la situación que se está viviendo en Oaxaca, esta es la situación que desafortunadamente se vive todos los días, y que el gobierno del estado, las autoridades municipales, se niegan a hacer algo para evitar este tipo de situaciones. Unos hablan que son estudiantes, otros dicen que no, la verdad, solamente las autoridades educativas deben de saber realmente si estas personas, estos jóvenes encapuchados, quienes se encuentran en el Zócalo regularmente, o salen en marchas a retener camiones, vehículos transnacionales, son estudiantes o no. Si no son estudiantes, porque este es uno de los argumentos que da el gobierno estatal y federal para tratar de evitar, confrontar o detener a estas personas, pues deberían de analizar la situación. Si no son estudiantes, se debería de aplicar la ley. Parejo para todos, para todas las personas que incurren en algún tipo de delito, deben de ser castigadas conforme a la ley. No se debe de estar solapando a estudiantes o no estudiantes, porque como les comento, en esta situación los más perjudicados son terceras personas. El día de hoy son normalistas quienes han destrozado estos locales, tirando las mesas de estos locales que se ubican a un costado. Y a un costado de este lugar, los normalistas están realizando ese mitin sin que ninguna autoridad haga nada para detenerlos. Eso es lo más lamentable, el tema de la impunidad ante este tipo de hechos. Se privilegian a unos para que puedan realizar actos vandálicos, mientras que a otros se les detiene por un tema que en ocasiones ni siquiera grave es la situación. Por eso considero, desde mi punto de vista, que se debe de aplicar la ley, se debe de castigar a los responsables. Se tiene que atender esta situación que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Oaxaca. Bueno, nos están preguntando qué fue lo que pasó, pues son normalistas quienes salían en marcha del antiguo oficinas del Yepo, con dirección al Zócalo Capitalino, en el recorrido, realizaron destrozos en algunos bancos, en algunos negocios, en algunos comercios de comida rápida. Y pues ya prácticamente llegando aquí al Zócalo Capitalino, realizaron destrozos en los locales que se ubican a un costado de este lugar. Vemos cómo dejaron estos restaurantes, tiraron todas las sillas, realizaron destrozos en algunos televisores, en algunas lámparas, inclusive en parte de la estructura de estos locales. Aquí nos ubicamos exactamente en el bar Jardín, donde destrozaron la puerta y también quebraron los cristales de este lugar. Misma situación ocurrió por el otro lado, donde también vandalizaron, realizaron destrozos. Del lado de Valdivieso, por donde se encuentra el restaurante Terranova, los dueños lograron cerrar sus locales, meter todas sus sillas y pues con ello evitar poder ser vandalizados. Sin embargo, en este punto no se logró hacer lo respectivo y vemos cómo ha quedado todas estas mesas, estas butacas tiradas, las macetas, inclusive destrozadas en este lugar. Y pues como les comento, es un tema que debe de atenderse por parte de las autoridades, luego que esta situación significa pérdidas y pérdidas importantes para el comercio restaurantero en la ciudad de Oaxaca. Y al mismo tiempo también había turistas desayunando en este lugar. Y pues también esta es la imagen que se está dando de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, en prácticamente todo el mundo. Se deben de tomar medidas, ya lo mencioné y lo sigo reiterando, porque no se pueden permitir este tipo de actos. Y lo peor es que, como pueden escuchar, del otro lado, los normalistas, como si nada hubiera pasado, están realizando su mitin. No hay presencia policíaca, no hay presencia de ningún, ni de la Guardia Nacional, ni de la Policía Municipal, ni de la Policía Estatal, de absolutamente nadie el día de hoy, para, pues por lo menos, si no los quieren detener, tratar de asustarlos, o no sé, evitar de que sigan haciendo este tipo de actos en este tipo de lugares. Nos dicen que por qué a los ambulantes no le hicieron nada, pues, ahí se ve esta forma de actuar por parte de los normalistas, a quién sí y a quién no, a quién le temen, por qué a los comerciantes no los tocaron, pues, porque los comerciantes tal vez tienen un peso más importante que la propia, que los propios comerciantes regulados en esta ciudad de Oaxaca. Hay que recordar que muchos de los comercios que se encuentran en este Zócalo, que son respaldados por la propia sección 22 de la CENTE, entonces la situación no se puede también hacer nada, si estás en familia, o estás con grupos que también se han caracterizado por realizar este tipo de actos en esta ciudad de Oaxaca. Pues esto es la situación, amigos, en un momento más nosotros vamos a volver a transmitir si es necesario, no, en estos momentos los normalistas se mantienen en el Zócalo capitalino realizando su mitin, posiblemente haya más actos vandálicos en su retiro, ya lo hicieron en el recorrido de las oficinas del antiguo Yepo, en la carretera federal 190 en Santa Lucía del Camino, con dirección al Zócalo, hubieron destrozos en algunos comercios, en algunos bancos, inclusive también hubo agresión a los reporteros, y pues todo culminó aquí en este Zócalo, donde vemos que los restaurantes fueron vandalizados, destrozados, algunas mesas, algunas puertas, algunos cristales, los turistas vemos que también se encuentran en la ciudad de Oaxaca, y pues esta es la imagen que el día de hoy se está dando al mundo por parte de los normalistas, y pues también por las autoridades, luego de que no hacen nada, para detener este tipo de acciones, ya en un momento más, se espera que, tras su mitin, los normalistas se retiren de este lugar, vamos a esperar, vamos a continuar con la transmisión, vamos a ver que acciones van a tomar, o que acciones van a realizar, posiblemente también, algunos objetos lanzados al Palacio de Gobierno, es lo que estamos esperando, a ver si va a ocurrir, ya en estos momentos han parado, su higno, ya están retirando las mantas del kiosco, y se espera que en próximos minutos se retiren de este lugar, no sin antes ya haber dejado estas afectaciones en este lugar, ¿cuántos son los daños? nos preguntan también, pues no sabemos, ya cada restaurantero debe de considerar, va a sacar el monto de estos daños, que hay desde macetas, sillas, puertas quebradas, televisores quebrados, mencionaban que incluso, se robaron, algunas de las sombrías, que colocan para cubrir del sol, a las personas que llegan a comer, estos objetos, fueron robados por los propios normalistas, así que, pues son varios delitos, que podrían, en caso de que las autoridades, actuaran y que se presentan las quejas, podrían, estar detrás de estos normalistas, por los que se les podría, pues procesar, en algún momento, si llegase a aplicarse la ley, pero, pues aquí en Oaxaca, desafortunadamente, no pasa, nada, vemos. ¿Dónde está la policía? La policía es en sus luces, esta es el reclamo, por parte, de los ciudadanos, y ciudadanas, de esta capital, oaxaqueña, y si, eso es también la pregunta, que nos estamos haciendo nosotros, y la policía, ¿dónde está? Y la policía, ¿dónde quedó? Y la policía, ¿qué está haciendo? Las autoridades, ¿qué están haciendo? Digo, no sé si sea una buena pregunta, la que me estoy haciendo yo también, si se va a hacer algo, si no se va a hacer nada, pero por el momento, pareciera, que van a dejar solos, a estos restauranteros, en espera, pues a nada, porque tienen que hacerlo ellos mismos, ellos levantar las misas, ellos mismos, retirarlas, estos, televisores, que fueron destrozados, retirar, las macetas, y pues el día de mañana, a ver de qué forma, van a reemplazar esto, eso es lo que a veces, también, genera un poco, de inconformidad, y coraje, vemos que en esto, están lanzando, algunos cohetones, hacia arriba, se espera que ya, se retiren, en próximos minutos, vamos a esperar, a ver qué situación, va a ocurrir, pero pues esta, es la transmisión, que nosotros, les hemos llevado, desde el Zócalo, capitalino, por parte, de, las redes sociales, transmitiendo, lo sucedido, la transmisión, lo comenzamos, exactamente, en la calle, de independencia, luego que un grupo, de personas, empezaba a correr, argumentando, que se estaban, escuchando, algunos disparos, de arma de fuego, nosotros, nos acercamos, y pues eran, los destrozos, que estaban realizando, los normalistas, por miedo, también, nosotros, nos resguardamos, tantito, ya cruzando, este punto, es que hemos notado, los destrozos, que han dejado, en este lugar, los destrozos, los destrozos, lasadanos, o en este lugar, los destrozos, la llame que van, a la llame, los destrozos, que van, los destrozos, siempre con huracan, todos los destrozos, a la llame, déjenme comentarles que esta marcha era por la inconformidad de la detención de un grupo de normalistas en el estado de Chiapas, por lo menos en Chiapas ya los detuvieron aquí en Oaxaca todavía no, vamos a esperar cuando va a ser la de Chiapas ya vemos que se están retirando en estos momentos vemos que muchos de ellos están encapuchados, muchos de ellos pues transitan como si nada por estas calles de la capital muchos de ellos incluso pueden estar en estos momentos a un lado y nada, nadie hace nada por detenerlos, esta es la información amigos que se presenta en estos momentos en la ciudad de Oaxaca, en la Alameda de León para que usted tenga conocimiento de lo que se vive en la capital oaxaqueña lo que se vive en este punto del estado de Oaxaca la capital, a un costado del palacio de gobierno que también pues se ha visto afectado por este por esta agresión de los normalistas por este ataque, vemos que ya se están retirando ya están abordando sus unidades por esta es la información amigos de las redes que les estamos llevando en estos momentos desde este zócalo capitalino en la ciudad de Oaxaca vemos que ya se están retirando los normalistas alguno que otro se queda todavía en este lugar una revan paramba dice un turista que circulaba en este lugar pues hay una revan revan paramba y pues también una injusticia la situación que se vive en las calles de esta capital vamos a regresar al punto donde comenzamos hace unos momentos para que también observe poco a poco también están colocando otra vez las mesas algunos turistas incluso se mantuvieron no se movieron de este lugar así ya están realizando la limpieza también están tirados los objetos algunos turistas les comento se mantienen disfrutando de su café otros ya se han retirado ya están cerrando negocios para evitar pues un tipo de saqueo robo por parte de normalistas u otro grupo de personas en este lugar vemos como quedaron todos los objetos las mesas los platos la comida inclusive tirada en este lugar respondo logramos ver algunos normalistas que están en espera ya de retirarse de este lugar pues esta es la información amigos de las redes sociales nosotros vamos a seguir informando lo que vaya ocurriendo esta tarde de jueves ya en la capital en municipios conurbados les hemos llevado la transmisión de lo sucedido en el Zócalo Capitalino vamos a esperar cuáles van a ser las reacciones de las autoridades y ver de qué manera también se va a solventar estas afectaciones generadas el día de hoy por los estudiantes normalistas nosotros les deseamos una excelente tarde y sigan disfrutando su día nosotros en un momento más nos volvemos a conectar muchísimas gracias